Música 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 Muchacho, hijo, que me te puso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y bien? No es el servicio en domingo. ¿Estás ahí en domingo en 19 años. En 19 años además. Sí, he vivido con mi hijo. No sé si hay una situación en la mano. No soy el servicio de papá. ¿Qué pasa con la madre? Me chica con mi chica. ¿Dónde está mi vida? No, nisto. Sí, estoy en 20 años. ¿Cómo? Sí, esto es bueno. ¿Qué hay! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que se ve? Ya, es lo que hacemos. Eso es lo que se ve. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo? ¿Eran tazas? ¿Qué es el hombre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! Música ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Están pensando, ¿qué es lo que me hacía? ¿Adiós, me gustaría ir a la casa? ¿Adiós, me gustaría ir a la casa? ¿No me gustaría ir a la casa? No, 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 no. ¿Qué es lo que te guste? ¿Qué tal vez en esa cara? ¿Qué tal vez? ¿Crees que haces un marido con un marido? Yo me he quedado con mi esposa Pero si no me haces nada, yo no me he quedado nada ¿Qué tal vez? Me he quedado con mi esposa Pero yo he quedado con mi esposa Y yo le dije a ti He pasado por años 19 años Y yo viví con mi padre Yo no me he quedado ni en el trabajo Yo no me he quedado con mi padre Esa es la vida, pero yo tengo que tener problemas y vivir con la vida. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.